Ready on the microphone, fenomenon nigga No voy a parar hasta escupir en un MC de NYC Barra reales for my G's like me, vuelve el MC Dejando IC, melodipo de llamarlo skill, you feel? Todo se complica, pero la vera no me dirita, me mantengo chill Fumando hierbita con mi blanquita, fin de Dua Lipa Ni fumara cuando vuela y conmigo se desquita El game no está lleno de envidia, destruyendo amistades como el crack familia Mi madre no duerme por pasar en vigilia, y yo bebiendo mis penas junto a mi pandilla Mandirle de noche, escogiendo su presa, dir al wax Que deje el lag y ya era esa, yo también probé la clona y no me dieron viveza Ni certeza, al tomar decisiones mi cabeza, explota como a Kennedy Ayer le brindé mi Domi, hoy es mi enemy Y no estará ahí cuando brinde con Hennessy La muerte y de nada que te vale la suerte La muerte y drogas, joyas damas y drogas Disparame con la mirara distraída, nego Dios ampárame y dame vida Fumando pensando en cadenas No quiero que me llamen a menos que sea ella Porque me encontré solo cuando no había monedas Cosas llaman cheto y me siguen como una estrella Cosas llaman cheto y me siguen como una estrella